No podemos hacerlo allá arriba y trajimos todo para acá abajo. El Ken, La Blumblada, Mamanchiquen, exclusivo para The Factory by The Room. Taima, llégale. Nintendo. Uno, dos, tres. Mucha mola. Rekord Ice Team. Légale que es ti. Popular. Esta nota que tú eras, hay que escuera, ala. Vaya puta. ¿Te gustan los tigres? Los Blumblada son locas con los mamíes. Chicheo, chao. Mamia, ¿te gustan los tigres? Mamia, ¿te gustan los tigres? Mamia, ¿te gustan los tigres? ¿Para qué es que tú quieres saber? Pájale con un perro a los tigres. Mamia, tengo chula como un tigre. Me controla la pepa como un tigre. Mamia, ¿te vuela como un tigre? ¿Para qué es que tú quieres saber? Pa que tú te perra de los tigres. Tigre, 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 tigre. Esta gotruja la venga como un tigre. Tigre, 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 tigre. Te voy a chulear como un tigre. Tigre, 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 tigre. Te voy a dar duro como un tigre. Tigre, 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 tigre. ¿Para qué viajes que los que con los tigres? Están vueltas locas con los tigres. Están asensuradas con los tigres. Aguantando palos por los tígueres Ya que ella se muere por sus tígueres Te gustan los tígueres Tíguere, 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 tíguere Estrújame la beba como tíguere Tíguere, 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 tíguere Y bésame papi como tíguere Tíguere, 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 tíguere Rápame la ropa como tíguere Tíguere, 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 tíguere Másame el perro como tíguere ¡Ah! 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 Trabajando fuertemente el pato de la vida del rumbo. Daima, muy pronto, espera esa vaina que va por ahí. Mándala, sógala, acaríciala. ¡Debarátala, chica mardita! No le diga más nada.